Vamos a cumplir el reto 24 horas esposados con Karla y Mau. Mau, Mau, ¿qué haces, Karen? Si un policía nos cacha entrando los tres a un mismo baño. Estamos esposados, ¿cómo le vamos a hacer? Ya vamos, vamos. Bueno. Hello, hello, babyish, yo soy Karen Bustillos para los que no me conocen y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Como lo ven en el título del video, el día de hoy vamos a cumplir el reto 24 horas esposados con Karla y Mau. Allá detrás de la camarita está mi hermana. Oli, pero yo no quiero. Karla, la verdad, no sabemos qué es lo que nos espera porque el día de hoy vamos a estar haciendo muchas cositas, pero esposados. Tendremos que ir al baño así, tendremos que dormir así, entonces, babyish, estoy muy, muy nerviosa porque me va a tocar estar de mal tercio con ellos, cosa que nunca he hecho. Pero, babyish, estoy emocionada. Mau todavía no sabe qué vamos a hacer. Y si Mau te dice que no. Mau no me puede decir que no. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Antes de comenzar con este buen videazo, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle mucho, mucho like si quieres ver más videos como este. Vamos a mandar los saluditos de La Dinámica. Y si tú quieres un saludito en mis próximos videos, lo único que tienes que hacer es mandarme una capturita de pantalla a mi Instagram, que te lo voy a dejar por aquí, de que te suscribiste y de que activaste la campanita de notificaciones y listo, tendrás tu saludito en mis próximos videos. El primer saludito va para la hermosísima Day Heredia. El segundo saludito va para la preciosa Fernanda Velázquez. El tercer saludito va para la hermosísima Jackie Amores. Y el cuarto y último saludito va para la hermosa, hermosa, hermosa Itzel. Y si tú quieres un saludito en mis próximos videos, ya sabes qué hacer. Ahora sí, Babishklish, viene lo bueno de lo bueno. Espero que Carla y Mau no se enojen tanto conmigo. Y que esto no vaya a salir mal, más bien. Esperemos que no vaya a salir mal, así que pues ustedes nos van a estar acompañando. Vamos a empezar con el video. Babishklish, ya estamos aquí en una plaza, le están tomando fotos a Mau, ni siquiera se da cuenta. Miren esto, esto pesa demasiado, de verdad no sé cuánto tiempo vayamos a aguantar. Hago mucho miedo, pero bueno Babishklish, vamos con Mau para esposarlo. Sin que se dé cuenta, baby, aquí en la plaza ya de una vez. Aquí de una, de una ya. Esperemos que ya hayan terminado sus fotos, o si no, ni modo. Si no, ni modo. A ver. Estás enfermo, Bruce Wayne. Vamos, Bruce. ¿Qué? No me haces, Karen. Ni modo, madre. Eres el primer esposado. Pero Karen, me las busqué bien apretadas. Ni modo. Vamos a pasar 24 horas esposados. Oye, Carla, ¿tú ya sabías esto? Ella es mi cómplice. Lo siento, Mel, creo que es una mala idea que también me esposan a mí. No lo sé. No sabemos, ahorita luego. O sea, te van a esposar también a ti y a Karen y los tres. Los tres esposados. Vamos a estar los tres esposados. Así que, ni modo. Ni modo. Vente, Carla. Karen no sabe lo que estás haciendo. Está bien emocionada, pero no sabe lo que le espera. No, no, yo no estoy emocionada. Chiquillos, vean, ya me esposó. ¿Y qué? ¿Ahora cómo van a tomar las fotos? Bueno, amigos. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues juntos. Así nos vamos a tomar fotos. Esposados los tres y pues fotitos para los tres, no lo sé. No manches, esto es imposible. Ya venimos aquí todos. No puedo, Mau no puede mostrar. Hola. Vamos a entrar a un restaurante. Vamos a entrar ahorita a cenar. Así, así. Y pues no sé qué tan buena idea sea de verdad haber venido a cenar al lugar. Estando así porque... Qué vergüenza, bebé. Vean, yo no me voy a poder quitar jamás la mochila. Durante todo el video. No, pues no. No, la Carla se ha mentado. Voy a tener que dormir con la mochila. No. Vean, me quito de este lado la mochila y para descansarla la puedo poner así. Mira, yo puedo recalcarme así y hasta así, mira. Esta es súper horrible. Está en medio. No sé qué estaba pensando cuando vi este video. La chava de la entrada nos estaba viendo con cara de qué rayos están haciendo estos tres atados. Aparte se quedó así todo bien en casa. Oye, y lo peor fue que ni siquiera pudimos terminar las fotos que estábamos haciendo. Por eso en el momento en que Karen dijo, no, 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 no. El fotógrafo se quedó con cara de ya valió. Es que era de una, ya saben que cuando yo me decido ya tengo una. Vamos a ver cómo comemos sushi. Yo no como con la izquierda, yo soy derecha. Ay, no, esto está muy mal. Voy a poner mi pasaje. ¿Cómo vas a comer? No sé, no tengo idea. ¿Cómo vamos a comer ahorita? Yo no soy izquierda y tú solo tienes una mano porque no tengo ninguna mano ya. ¿Cómo vamos a comer? Va a ser un trabajo en equipo. Trabajo en equipo, Bebishkling. Unos momentos después. Bueno, ahora sí, Bebishkling, a comer. Karen, toma tus palillos. Mamá, tus palillos para tu arroz. ¿Cómo le vas a hacer? Pues voy a comer con la mano. A ver, déjame darle un surbo y ahorita me acerco a ti. Espérame. No, yo no necesito que te hagas. Mamá, ¿qué te tiene que hacer? Pero a ver, ¿te echo soya? Échame soya. Sí, con chiquitos, por favor. ¿Esto es el paso de 10 picos? Ah, ya me acordé. Pobre, Mamá. Corre. Todo así. Viene incómodo. Yo también eso de repárame. Yo no puedo. Le voy a tener que picar el sushi en medio para... Lo logró. Oigan, ya acabamos de comer y bueno, aquí están ellas. Pero Karen dice que quiere ir al baño. No. No, no, no. No, no, no. Mamá también dijo desde hace ratito que quería ir al baño. No, pues espérate, ¿cómo vamos a entrar al baño? No, es que me ando mucho. Llegando a la casa, Karen, llegando a la casa. No se puede volar ni el cubrebocas, Karen, vean. Espérate. Ya ni siquiera lo puedo. Es que los lentes. Es que no puedo estirar esta manita. Ya. Vámonos. Vámonos. Unidos como hermanos. Bueno, vamos hacia los baños. Me ando mucho en mesa. Me sube a fantasmas desde hace horas, horas. Si un policía nos cacha entrando los tres a un mismo baño, ¿sabes cómo nos iría? Nos van a besar. No. Obviamente que nos ponen una multa o algo, nos llevan a algún lugar. Pero es que de verdad ya no puedo. Ya están listas. Ya están listas. Están listas. Están listas. Pero estamos esposados. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues ya vamos. Bueno. No, no, no. No, no, no. No quiero. Mejor no. No, 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 no. ¿Te aguantas a la casa, Karen? Sí, sí, me aguanto. Vamos. Me da mucha pena. Oigan, ya me voy a meter. Vamos a intentar hacer esto. A ver. Para manejar. Ya, súbanse. A ver, espera. No, tú te tienes que pasar. Ajá, hace ya. Y luego Karen, tú te sientas. Ahí, siéntate Karen. Toma, Karen, el boleto. Dámelo. Pasa la mano por acá, Karen. Ahí está. Ahí está, ahí está. Prende la camioneta con cuidado de Carla. Sí. Vámonos. Me voy a tener que manejar con la mano izquierda. Ve con mucho cuidado, ¿ok? Con la derecha. Yo te amo, Rosy. Lo bueno es que esta camioneta es automática. Porque si no, no podría manejar. Vámonos. Estándar se usa la mano derecha. ¿Me sientes con tu mano ahí, Karen? ¿Como así, atrás? Ajá, sí. Súper mal, se me están tumbando mis brazos. Y yo tengo que levantar el brazo hacia el frente. Llegamos a casa. Tengo llegado a casita y pues ya es. Voy a hacer pipí porque la verdad yo ya me estoy... Así que... No manches, pero yo me voy a voltear mientras. Pues sí, obviamente. Oye, tú ayuda a la Karen a bajarle el... Sí, ya. Sí, ya. No puedo. Ay, pero no te vamos a estar esperando. Necesito revisar. No encuentro las llaves. Porque yo me quedé las llaves en las esposas. Aquí en la maleta las metí. No. Pues estoy viéndolos. Busca bien. Fíjate ahí en la sala. A ver, vamos a ver en la sala. A ver si no están. No, pero yo las traía en mi mochila. Yo las traía en mi mochila. Karen las metió a mi mochila. Y luego, o sea, cuando nos quedamos a quitar esto, ¿qué? No, no lo vamos a quitar. No, no lo vamos a poder quitar ya. ¿Qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer, pero por ahora no nos queda otra cosa. Tenemos que dormir. Ah, mira, mira. Creo que ya encontré un truco para tu mochila. Creo que se puede sacar. Se puede sacar para que se pueda dormir. Al menos ya logramos un estornomento. Pero las llaves no. Y ahora lo que sigue es la llave. Bueno, ya poco a poco hay que ir resolviendo las cosas poco a poco. Baby, ya nos vamos a dormir. No podemos cambiarnos. O sea, eso es imposible. Ay, ¿por qué me avistas? Porque yo tengo mucho frío siempre a la noche. Ay, pongo así ya. Ya me callaron bien gordos. ¿Qué te diste gordos tú también? La luz. No, ya no. No, Karen, apaga tú. Apaga la luz. Venga para acá. Mau, ¿qué haces? Mau, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué? Estabas encima de Karen abrazándola. Como cuando me abrazas a mí de cucharita. Por eso te aventé. Ay, no, perdón. No, no estoy tapado ni nada. Au, au, au. Au, ya sé. Ay, se siente bien feo. Es que vi que estaba este cuate así. ¡Qué feo! Pero amor, es que yo siento así de te abrazó en la noche. ¡Qué horror, mamá! No fue queriendo. Estaba dormido. Además, ustedes fueron las que decidieron cómo íbamos a estar esposados. Hay que levantar un... Vamos a tener que entrenar. Pero yo no puedo entrenar con falda. Hay que ir a cambiarnos todos juntos al mismo tiempo. Ni modo, vas a tener que entrenar con nosotros. Te la peluqueaste. Cambiarnos juntos también. Yo duermo bien mal. No me vean, ¿eh? Ya, ya tengo mi falso. Ya, estoy listo. Ahora nosotras. No, espérense. Pongan ustedes también. Ya, pongan el que sea. Yo me puse el que agarré. Sí, ese cargó. Ya, ya lo voy a tapar aquí ya, mamá. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Casi me hueló la mía. Miren, Carla lo hizo muy fácil, pero ahora sí yo no. Ahora va Karen. Tú volteate, Mau. Ah, sí, yo volteo. Y tú tampoco. Ay, pero tú tienes las dos esposas. ¡Ay, no! ¡Casi me ves a! Creo que ya. ¡Listo! Ahora vamos a entrenar. Vamos a empezar haciendo sentadillas. Una, dos, tres. Todos al mismo tiempo porque si no nos vamos a jaloñar. Oigan, denle like a este video si ustedes quieren que Karen entrene con nosotros esposados diario. No, esposados no. Ah, no, mi hermano. Lo siguiente será bañarnos. Espírense porque me voy a meter a bañar. Tengo un poco de miedo. Ya se está bañando. Ya me estoy bañando. Tú voy a cerrar los ojos. Unos momentos después. ¿Ya? Ya. Tu baño express. Pues es que es baño vaquero. Ahí te va. A ver. Mami ya se fue a cambiar y todo, cosa que ustedes no pueden ver. Ahora Karen y yo nos vamos a meter pues juntas. Yo mientras aquí me quedo con los ojos cerrados sin ver nada. Pero no me puedo quitar la chora, ayúdame. A ver, cábalo, cábalo. A ver, ahí. Ahí, ahí. Ahora es tiempo de grabar los DATIC. Ay, ya estamos a punto casi casi de cumplir el 24 horas. Bueno, baby Shklish, pues finalmente esta tortura del 24 horas ha terminado. Pero la verdad que este 24 horas sí estuvo chido al final de cuentas. Espero que les haya gustado mucho este video y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones si quieres ver más videos como este. Pero, Carla, la llave. No. Esto se va a convertir en toda la vida así. No, hay que quitárnoslas con un martillo o algo. Pues con un martillo le damos duro aquí, ¿no? No es cierto, bebé Shkita. ¿Qué? Te las escondí ayer. ¿Dónde están? Los voy a hacer sufrir un poquito más. No, no, ya está bien, está bien, ya. Aquí están. Hija de la tostada, las traía en su short y jamás dijo nada. Está bien, ya dámelo. No, ya, ya, Urge. No, ya, dame las llaves. Ay, ya me duele todo. ¿Y el mao? No, no, no. A Carla, ven, vamos a amarrar a Karen. Qué tóxico, bebé. Vamos a amarrar a Karen. Aquí, aquí, aquí. Ahí se va a rote, ahí se va a rote. Para que no se vaya. Karen, te vas a quedar ahí otras 24 horas. Porque yo tengo las llaves. Ay, qué malvado.